Sí, muy contento, es un sueño concretado, con Leonardo lo venimos pensando hace por lo menos 4 o 5 años a esto, cuando él estaba en el Nodo Santa Fe, era doctor a cada una de las localidades de la subregión, un consultorio odontológico que se haga atención de la salud bucal de la población. Así que, por suerte, esta semana lo concretamos con profesionales propios, en la localidad, con cargo horario del ministerio, y en cada uno de los zancos, un cirrón odontológico nuevo. La idea es trabajar en red, es hacer los trabajos completos de atención odontológica en la localidad, sin tener que derivar los pacientes hacia otras localidades, y en eso estamos justamente... Muy bien, una inversión importante, a vida de cuenta de lo que significa hoy instalar un consultorio odontológico. Sí, esto forma parte de una definición de política de salud, que tiene que ver con una mirada integral de la salud. En la provincia de Santa Fe, estamos en este año, con gestión del anterior ministro y de la actual ministra, equipando con 40 sillones odontológicos nuevos, y ya estamos licitando una cantidad semejante para este año, y la idea es poder, lo que decía Benjamín, tener la práctica odontológica como una práctica de la salud integral, y que esté lo más cercano del vecino posible. Recién el odontólogo nos estaba contando que la organización de sus turnos van a ser por la mañana y por la tarde, con la idea de pensar también la accesibilidad de los ciudadanos, que muchos trabajan de mañana, entonces tenemos que tener oferta también de tarde. La idea es, nuevamente reitero, resolver lo más que podemos en el nivel local, para que las derivaciones puedan ser cada vez menor a los centros urbanos de mayor complejidad. Al hablar de un efector público, obviamente, todas las consultas y las atenciones son gratuitas. Todas las consultas son gratuitas, como, digo, no solo odontología, sino como todas las consultas de salud, digo, esa es una directriz que tenemos desde el gobierno provincial, de hace ya varios años, digo, todas las consultas son gratuitas, y además lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es la accesibilidad de la comunidad a los servicios de salud. Sabemos que muchas veces hay algunas barreras, y lo que queremos, como hacemos con el sillón odontológico hoy, y con un odontólogo que viene a prestar servicio directamente aquí en San Jerónimo, generar accesibilidad y que esas barreras se vayan cayendo de a poco. Bien. El profesional odontológico brindó una explicación a propósito de la importancia de la prevención, que llega mucha gente ya con un problema que a veces se dificulta solucionar aquí en el área local, y conlleva la derivación. ¿Hay programas de salud publicitarios, masivos, donde la gente se informe acerca de prevención en salud bucal? Tenemos prácticas, programas y políticas de prevención en términos generales, lo decíamos de manera integral, pero fundamentalmente lo que queremos también ver es que tenemos que intervenir en prevención primaria, secundaria y terciaria. En relación a la práctica odontológica, lo que encontramos es que muchas veces teníamos la prevención primaria, la idea del cuidado de la boca con el cepillado y demás, que se trabajaba fundamentalmente con los chicos en edad escolar, pero después veríamos un bache en el medio, porque lo único que quedaban eran las posibilidades de extracción. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de esto, tener un odontólogo que esté disponible, que pueda hacer actividades comunitarias, pero que además esté trabajando en la mayor cantidad de prácticas, que son aquellas las del cuidado odontológico de la prevención secundaria. Entonces lo que queremos es abarcar todos los temas y las áreas posibles. Bien. ¿La carga horaria de los profesionales odontológicos es la misma que otros profesionales? Exactamente igual. Lo que decía Benjamín es, nosotros lo pensamos en la odontología en el marco de la red de toda esta subregión, entonces la idea es que un recurso humano lo vamos poniendo en función de las necesidades de cada local. Muy bien. Bueno, doctor Sorriso, conforme con este logro, ¿no? Digo, las localidades, al menos de la zona sur del departamento de las colonias, San Jerónimo del Sauce, San Carlos Centro, San Carlos Sud, ¿falta San Carlos Norte? No, San Carlos Norte tenemos, lo que estamos comprometidos ahora es en conseguir, en adquirir por lo que avisa un sillón de autorregio nuevo. Sí, a eso me refería, falta de equipamiento. Sí, pero el profesional está, es muy predispuesto y aparte desde hace ya un par de años de que está la doctora Gatti ahí, hemos integrado todo el equipo en San Carlos Norte, así que realmente estamos haciendo lo que no se había hecho en mucho tiempo, se integró San Carlos Norte a la red, estamos muy contentos. Y el odontólogo está trabajando muy bien. Vamos por mejorar el equipamiento, que sí es viejo, pero bueno, el odontólogo se sigue arreglando por ahora. Pero no, está trabajando muy bien. Bien, la última brevemente, mejorar el equipamiento, ustedes mencionaron 40 sillones que se han comprado, es una inversión multimillonaria esta, ¿no? Hace poco estuvimos con la gente de un gremio y nos contaba lo que significó económicamente instalar un sillón odontológico porque no es solamente el elemento mueble, ¿no? Hay toda una serie de instalaciones eléctricas de agua. Para que se den una idea, parte de los insumos para el trabajo de odontología, o sea, los insumos básicos para toda la provincia, que nos puede llegar a cubrir unos meses, no todo el año, están cerca de los 5 millones de pesos. Entonces, digo, detrás de la inversión del sillón odontológico, lo que hay que pensar es que hay una inversión sistemática a lo largo de todos los años que se necesita poner para que ese sillón tenga un funcionamiento. Entonces, digo, las licitaciones que hacemos de equipamiento, a veces tienen la misma cantidad que las licitaciones que necesitamos para que eso vaya funcionando en el día a día. Por lo tanto, la inversión de recursos es muy importante. Muy bien. ¡Gracias!